¡Lev! ¿Y por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban... Lily. Durante un tiempo... no entendía por qué él cuestionaba las leyes. Las tradiciones. Cuando me explicó cómo se sentía, le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que lo superaría rápido. Por un tiempo parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres. Era un suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza.